¿Qué hora de la visita? Deberías venir más por aquí. Veo que te has puesto un despachito muy cuco. ¿Ya tienes dos? Me gustan los despachos. Siempre he querido tener uno con el escritorio de Kaoba. Pero el crimen y los despachos, locas. Qué calor, ¿no? Veo que te has puesto el chaleco antibalas para venir a verme. Hubiera preferido un corsé veneciano. Es... Si es que no termino de pillarte el punto. Aquí has venido a Tokio. A pedirte. Por favor. Que llames al profesor. Y le cuentes lo que has hecho. Que has mandado a ejecutar a una rehén. Chico. Malo. Porque ¿sabes qué pasa? Que el profesor es mi ángel de la guarda. Y si no se lo cuentas tú, voy a tener que hacerlo yo. ¿Tú? Y quedar como una cúchica. Una chivata, una rata esquerosa. Yo soy un caballero. Eso es algo que no podría permitir. ¿Tú? K- Gracias por ver el video.